Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Este vídeo es una continuación del tema que había tocado el día de ayer acerca de la sexualidad de los mobs en Minecraft, pero aquí profundizaremos un poco más acerca de este tema. Con base en una entrevista muy reciente del 24 de diciembre, donde a Jens se le preguntaba sobre el género de los aldeanos, si eran masculinos o femeninos, él expone que estos no tienen género, al igual que ningún otro mob, que estos no fueron desarrollados con género. Pero claro, hay excepciones, como en el caso de Dungeons, que tienen una historia con personajes con características propias, también está el caso de la dragona Jean, y también el posible caso de las brujas y de las gatas cálicas, pero en definitiva su respuesta fue un rotundo no. E incluso en ese vídeo, también menciono los argumentos de Notch acerca de este tema. Si no has visto ese vídeo, te invito a verlo incluso antes de éste. Ya he sacado recientemente también el por qué el oro cura la zombificación, o los orígenes del blaze y por qué el polvo de blaze se utiliza para la poción de fuerza. Por cierto, saludos para Jason Hernández, Eduardo Guayo, Liam Hobbs, Piña Kawai, Sandía C3TV, Sharif Khalil y Dejes 521. Ahora sí, comencemos con el tema. Miren, en principio sería bueno hablar acerca de la diferencia entre sexo y género, que aunque se use a veces de manera indiferente e incluso en inglés, el sexo se refiere a las características biológicas que presentan los organismos. Mientras que las mujeres menstruan, los hombres producen espermatozoides, y estas condiciones son propias de lo femenino y de lo masculino respectivamente. Pero claro, en Minecraft no existen los aparatos reproductores, y en cuanto al género, se refiere más como a un constructo social, a veces referido a los roles de cada uno, de hombres y de mujeres, pero como lo ven, esto no es algo relevante en el mundo de Minecraft, y no aplica porque esas mecánicas no se manejan aquí, ni los mobs tienen aparatos reproductivos aparentes, ni tampoco es necesario, por ejemplo, en el caso de la civilización de los aldeanos o piglins, que hayan una serie de roles diferenciados, porque los aldeanos todos trabajan, es lo que les decía en el video anterior, es un NPC, con un concepto asociado, y por esa razón el tema de la sexualidad o el género es irrelevante, pero claro, estos personajes tienen una historia dentro del juego. En el video anterior, había llegado a la conclusión de que los mobs de Minecraft podrían ser hermafroditas, causado esto por un evento inicial o propio de una evolución, ya que estos no presentan un dimorfismo sexual, y todos los mobs, al menos los reproducibles, no presentan diferencias o aparatos reproductores, y como les expliqué el tema de la sexualidad o el género en los mobs, no es relevante, e incluso, podría ser que el juego, que es algo sencillo, se convierte en algo demasiado complejo. También, por ejemplo, una granja de animales donde alimentas a estos, tendrías que buscar al macho y juntarlo con una hembra dentro de un mismo corral, con otros miles de individuos, lo cual, vendría a ser un problema, por la mecánica de reproducción, que básicamente tienes que alimentarlos para que se reproduzcan. El juego, se volvería complicado y tedioso, y realmente pienso que era más fácil hacer mobs genéricos que simplemente pudieras reproducir sin pensar o preocuparte en si son machos o hembras. Claro, esto no necesariamente entra dentro del canon o la historia o lore, que de eso ya hablaré más tarde, porque dentro de una historia o lore, estos muy bien pueden ser machos y hembras respectivamente, pero con respecto al juego, pues esto no se presenta. Pero, como es un misterio más, y es un detalle pues que se podría teorizar, con base en esa entrevista, llegué a esa conclusión. Pero, ¿qué es hermafrodismo? El hermafroditismo es la presencia normal en un ser vivo de órganos reproductivos funcionales de los dos sexos, masculino y femenino. Este término proviene del mito de hermafrodito, el hijo de la diosa afrodita y del dios Hermes, de la mitología griega, el cual era un joven muy bello que un día fue a bañarse en un lago, y una ninfa llamada Salmáside o Salmásis, espíritu de aquel lago, se enamoró de éste. Se le acercó desnuda para tratar de conquistarlo, pero el joven no quería nada con éste. La ninfa se empeñó tanto y dentro de las aguas se abrazó fuertemente arrastrándolo al fondo, mientras suplicaba a los dioses que no separaran sus cuerpos. Los dioses parece que fusionaron estos cuerpos, convirtiéndolos en un solo ser con doble sexo. El hermafroditismo ocurre en la vida real, en diferentes especies, tanto en humanos, animales como en plantas. Es una estrategia reproductiva ideal para animales a los que les cuesta encontrar pareja, ya sea por hábitat, baja población, aislamiento o lenta traslación como en el caso de los caracoles, que ambos presentan órganos masculinos y femeninos. Aunque hay algunos casos donde esto ocurre por causas de simbiontes que parasitan el sistema reproductor en el caso de los artrópodos, también existe el caso de ciertas lagartijas en el que toda su población es hembra, pero de alguna u otra forma desarrollaron un mecanismo para poder fecundarse entre sí a través de la estimulación. Lo cierto es que algunos mobs, como vacas y pollos, presentan rasgos que podrían considerarse propios de ambos sexos. En el caso de las vacas, que lo explico con la palabra de Notch, presentan cuernos y ubres, aunque Notch al poco tiempo se enteró que habían vacas con cuernos, y en el caso del pollo, estos presentan la papada de los gallos y ponen huevos como las gallinas, aunque estas también suelen presentar una papada. El punto es que para no dejar por fuera este tema, podríamos asumir o especular que los mobs son hermafroditas. Las causas de estas pudieran ser evolución, algún supuesto evento mágico o algún cataclismo, o quizás que sean criaturas propias de este universo, que se desarrollaron así, y como en Avatar, cuyas criaturas o animales son fusiones de animales, como cerdos-vacas, cerdos-pollos, pollos-arigüeyas, o vacas-hipopótamos que comen carne, y que no hay que pensar más allá que en Avatar, los espíritus combinaron a los animales originales, o algo ocurrió que hizo que mutaran de esa forma, en animales combinados. Es una licencia creativa propia, que creo que así es que se llama, y lo mismo puede pasar también en este mundo de Minecraft. Son criaturas únicas de las que no hay que preocuparse por este aspecto, así son las vacas y los pollos-patos en Minecraft, aunque realmente son pollos, así que acéptenlo como es. ¡Acéptalo, amigo! El hermafroditismo puede ser simultáneo o secuencial. En el primer caso, el organismo simultáneo, tiene ambos sexos durante toda su vida fértil, mientras que en el segundo caso, el secuencial, este cambia de sexo durante esta vida, y si el organismo es macho, y después se transforma en hembra, se conoce como protándrico. Si sucede a la inversa, es un organismo protógino. La mayoría de los hermafroditas secuenciales solamente cambian de sexo una sola vez, aunque existen algunas especies que pueden hacerlo varias veces. Y es aquí donde nosotros pudiésemos identificar qué tipo de hermafroditismo está presente supuestamente en los mobs de Minecraft. En el caso de los mobs criables, o los que podemos reproducir, podremos decir que se trata de un hermafroditismo simultáneo. Estos mobs serían las ovejas, cerdos, vacas, conejos, caballos, lobos, abejas, gatos e incluso los aldeanos. Aunque ya Jens nos confirma que no existe el género dentro de Minecraft. Pero incluso, la cría de al menos de los animales, van a buscar siempre estar al lado de uno de sus progenitores, por lo que podríamos asumir que este individuo toma el rol de la madre, y es posible que estos, de alguna forma, no solamente sean simultáneos, sino también secuenciales protándricos, o su otra variación. Y si se acuerdan de Nemo, pues sí, los peces payasos también suelen asumir el rol del progenitor faltante. Y sí, también asumiremos que los peces payasos de Minecraft son así también. Pero claro, también tenemos que tomar en cuenta otras especies que no podemos reproducir, y no nos preocupamos ni siquiera en cómo se reproducen, ni sabemos cómo lo hacen, o cómo existen. Como por ejemplo, los osos polares, los ocelotes, aunque claro, luego de domesticarlos y convertirlos en gatos, claramente por esa misma lógica serían hermafroditas. Tendríamos también a los peces, delfines, arañas y el silverfish, el cual es un insecto, y de eso hablo en el origen del silverfish. Y la experiencia, y cómo estos llegan al stronghold. Esto claramente abre una brecha, y por los momentos, hasta que no podamos reproducirlos, estas criaturas contarían con una reproducción sexual normal, siendo estos organismos diferenciados, machos y hembras. Pero recordemos las palabras de Jens, y es que no hay género dentro de Minecraft. En el caso de otras especies, o mejor dicho, criaturas como la dragona, bruja o incluso, gracias Liam Hop, el gato cálico, podría estar presente un hermafroditismo secuencial. Pero vean lo siguiente, y detallaremos cada uno de estos mobs. Tenemos que tomar en cuenta lo dicho anteriormente por Jens y por Notch, y que Minecraft no iba a tener género. No es relevante ni para el lore o la historia. Es verdad que este pensamiento puede haber cambiado a lo largo de la historia, y que quizás en un futuro diga, mira, si van a haber géneros dentro de los mobs de Minecraft. Pero es que es igual, cuando tratas de aplicar esto para los mobs criables, en este caso, ¿cómo sabes tú cuál es el macho o cuál es la hembra? Puedes decir, bueno, cuando la cría selecciona a la madre, esa es la hembra. Pero anteriormente, ¿cuál era la hembra? Y es que claro, la respuesta del 24 de diciembre, es que simplemente no hay géneros, o no se maneja esto dentro de Minecraft, solamente en excepciones como en Dungeons. Y es lo que explica Jens, que en el caso de Dungeons, fue para darle una historia y tener personajes con características tintas. Nosotros ya conocemos que Jin es el nombre de la dragona, pero también expliqué el tema del nombre de Steve en el otro video. Pero claro, el hecho de que aparezca un huevo después de matar a la dragona, hace que uno pueda considerarla también como hembra, y bueno, también que al referirse a la dragona, se refieren a ella. Pero la cuestión en este detalle con el huevo, es que la dragona no pone el huevo, o al menos eso es lo que pareciera. El huevo del dragón, al igual que el portal, se generan después de la muerte de la dragona, algo así como el mito del fénix, que según varios relatos, de cuya muerte se producen unas cenizas, y que es de donde resurgiría nuevamente. Hay otros donde se dice que este pone un huevo en un nido, y al morir y convertirse en cenizas, de este huevo saldría un nuevo individuo, o el mismo. Pero es aquí donde lo que vemos es eso, y es canónico. El huevo se genera con el portal, y después de la muerte de la dragona, la dragona no lo pone, o bueno, quizás en ese tiempo en el que está muriendo, lo arroja en ese posible nido que se genera. Pero realmente, miren, yo no consideraría esto como un nido. Pero también, hay que cuestionar el tema de que la dragona sea una criatura como los mobs del overworld, o incluso el tema de que genera un portal con antorchas hechas de madera, y carbón del overworld. Aquí caemos en lo que pensamos que pasa, y lo que pasa realmente. Y como en el caso del Iron Golem, que por un lado, se hace con cubos, por el otro, el modo bestiario nos muestra que este tiene mecanismos internos. Entonces, al igual que en un tweet, gracias piña kawaii, se le pregunta a Jens si Dungeons es canon, y si sus criaturas son aparte del lore de Minecraft. Jens confirma que sí, pero no, pero sí, y más abajo le dicen a esta persona que sí, pero que debería considerar y cuestionar que es canon dentro de Minecraft, y que no es canon. Entonces, la pregunta es, si está Dungeons pasando en este momento, o es el futuro, o es el pasado. No es un tema en el que yo ahorita esté muy lleno o metido o vaya a abordar, por los momentos, ya que Dungeons no existía en el momento en el que sale el modo bestiary, ni tampoco en la creación del juego, pero luego hablaría de este tema. Lo hago mención es porque Dungeons se basa en Java, no al revés, y como bien dice Jens en la entrevista, en el caso de Dungeons, es para hacerle una buena historia, por eso tomaron las criaturas de Java, y le pusieron género, nombres, o personalidades propias, igual está el caso de los NPC de Bedrock, gracias de Nuevo Orion Hobbes, pero estas no son aldeanas realmente, al menos no poseen las vestimentas de las aldeanas, y también hay más personajes, y que actualmente no son canónicas, sino que se tienen que invocar a través de comandos, y la cuestión es que hasta que no las pongan en Java, o formen parte de la civilización de los aldeanos, no podemos hablar de que existan realmente aldeanas. Ahora, ¿qué pasa con las brujas? Las brujas, en la cultura popular, se consideran generalmente mujeres por ser brujas, así que este género se le otorga a la bruja, pasando canónicamente, entre comillas, a ser mujeres. En cuanto al tema del rayo, eso mira, es un caso aparte, y no lo voy a tocar en este tema, pero podríamos considerarlo un castigo de los dioses de Minecraft. El rayo también estaba asociado al diablo, y no quiero especular con respecto a este tema, porque puede haber quizás un poco más de información, pero puede que tenga cierta lógica, que tanto el cerdo al morir con un rayo se convierte en un zombie, o incluso un aldeano, sea castigado a través de una maldición o corrupción por estos dioses, y se ha convertido en una bruja, pero este tema lo podría desarrollar un poco más, y quizás un poco mejor, con más investigación. Como también, esto puede ser simplemente una broma. En cuanto al gato cálico, es un gato cuya coloración característica pertenece a la hembra de la especie, ya que los machos, generalmente rara vez, son fértiles, y esta coloración está asociada a un gen proveniente del cromosoma X, que lo tienen solamente las hembras. Aproximadamente solamente uno de cada 3.000 tricolores será macho, y solamente uno de cada 10.000 será un macho fértil. Los machos solamente pueden ser tricolores por varios motivos, anomalías genéticas, mutaciones, quimeras y hermafroidismo, los cuales se tratan de gatos que genéticamente son hembras, pero que desarrollaron características externas de machos, debido a desequilibrios hormonales, durante el desarrollo fetal. Podríamos considerar entonces que los gatos cálicos son hembras, o hermafroidas secuenciales, pero parece que actualmente en Minecraft es posible criar dos cálicos, así que siendo así, este pasaría a la lista de hermafroidismo simultáneo con los otros gatos. Ahora, ¿qué pasa en la reproducción de los mobs? La una vez que alimentamos a dos individuos, estos dos se van a acercar, y salen estas partículas o animaciones de corazones, indicando que se están dando amor del bueno. No necesariamente esto es algún químico en forma de corazón que se libera durante el acto, sino más bien es un indicador. Por la forma de reproducirse, o al menos como presenta en la animación, recuerda al acople de los caracoles hermafroiditas, dando a entender que esto es lo que puede estar pasando. Pero recordemos por un momento que Minecraft es un juego dirigido a un público menor. No van a simular la monta o reproducción como en la vida real, e incluso en el caso de los aldeanos. Ni tampoco voy a especular que la cría se genera por razones mágicas o cósmicas en el aire, o que el metabolismo y el proceso de reproducción es tan rápido e instantáneo que pasa todo muy rápido. Es un juego con mecánicas carismáticas y algunas absurdas. Así es el juego, hay que aceptarlo. Por lo cual, otra vez volvemos al punto de cuestionar que tomar como canónico dentro de Minecraft, y para ello, hay que considerar estas cosas, el desarrollo del juego, influencia de otros juegos, concepto, diseño, a quien va dirigido, los alcances técnicos del mismo, que tan real pretende presentar el juego, la realidad del juego, el contexto, y por supuesto, la opinión de los desarrolladores. Minecraft no pretende ser un juego con género o sexo, como lo hemos visto anteriormente. Las historias como la de Dungeons, aunque se confirmen canónicas, pueden corresponder a otro universo, y las personalidades o criaturas como la Dragona o Walda y otros, son casos aislados, donde en uno o más que en otro, estas características del género o la personalidad juegan un papel más importante o relevante. No es el caso de Java o el Minecraft clásico, aunque a la Dragona la consideremos la madre de los dragones. Claro, por ejemplo, en el caso del documental de Bobby, él comenta que las cabezas que aparecen en los barcos no son cabezas reales de dragones, sino que fueron bloques que fueron afectados. No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. También está el caso de Miguel, bueno y aunque también creo que eso lo han dicho quizás otros muchos, que hubo una guerra en el Ent, y la cuestión está en que esas cabezas pudieron haber pertenecido a otros dragones en la antigüedad, siendo que Jean es la madre de todos los dragones. Y por la misma razón, debemos cuestionarnos qué es canónico dentro de Minecraft o dentro del lore. ¿Y cuál lore? El del juego de Java y Bedrock, el del universo de Dungeons, lo que nos muestra la Movestiari, o un cuarto plano donde realmente existe Alex y todas estas otras mecánicas y estos universos confluyen. Un plano donde los Iron Golems tienen mecanismos y aún así se craftean o los crafteamos con bloques o los aldeanos también los generan de la nada, al igual que se generan las crías de los mobs. En conclusión, podríamos decir que los mobs de Minecraft no presentan género, ya dicho por Jens, pero aún así, para tratar de explicar este tema, podríamos asumir que son hermafroditas, por no haber una diferenciación entre cerdos machos y hembras, y que se puedan reproducir unos con otros, aunque recuerden la simpleza de este juego. Esta manifestación puede tener su causa tanto en el origen de las especies de Minecraft, como en algún evento que hizo que estas mutaran, y también que estas criaturas son propias de este mundo y de este universo, como en el caso de las criaturas de Avatar, son así porque sí, como en el caso de la vaca, si es que Notch la diseñó así con este aspecto para jugar con el tema del género, aunque posteriormente se enteraría que hay vacas con cuernos. En cuanto a los tipos de hermafroditismo, pues los mobs criables podrían considerarse hermafroditas simultáneos, aunque también es posible que tengan esta variación secuencial, protándrica, siendo posible que cualquiera de ellos tome el rol de padre o madre cuando se genera la cría. Por otro lado, hay criaturas que al no poder saber cómo se reproducen, en el caso de los osos polares, arañas y otros que no podemos reproducir, de la misma manera que hacemos con estos, pudiésemos argumentar que cuentan con individuos machos y hembras. Con respecto a la reproducción, muy bien pudiese ser por acople, como los caracoles, pero una vez más les recuerdo que Minecraft es un juego dirigido a niños, que trata de representar una realidad, y no siempre todas las mecánicas pudiesen ser tomadas como algo canónico. No vas a mostrar la reproducción sexual en un juego para niños, y de ahí que esa sea la animación del acto sexual o reproducción. Si las gatas cálicas antes no se podían reproducir, ahora parece que es posible, siendo que se asumiera que todas las criaturas con este skin fuesen hembras, por lo que ocurre en la vida real. La dragona, al igual que la bruja, son personajes femeninos. Si existen personajes o criaturas con personalidad y género de otros juegos, que se consideren canónicos en un mismo universo, como en el caso de Dungeons, asumiendo que están en el mismo universo, pues solamente pertenecen a este universo, y como dice Jens, quizás tengan género, pero esto es solamente para hacer la historia, porque es necesario para la historia de ese juego. Al final, su respuesta es que ni animales ni aldeanos tienen géneros. Hay muchas otras cosas de Dungeons que no se han aplicado a Java, como en el caso de la animación de las almas al matar a los mobs, pero las almas son un tópico o un tema que también pertenecen a estos universos, que si bien Dungeons es canónico, la cuestión es canónico en qué punto y dónde o cuándo. ¿Llegaremos realmente a ver al Archive Layer en Java? O, ¿debemos considerar un cuarto lore donde confluyan todas estas cosas, tanto la mecánica del juego original, el mobestiarii y Dungeons? Si te gustó este vídeo, no te olvides de dejar tu like, comentar qué te pareció, compartir y suscribirte. Esto fue Vladimir, un juegazo y a dormir. En el siguiente vídeo podrás ver la parte anterior de este tema y el futuro de las armaduras de Esmeralda.